Gracias hijos, los agradezco mucho y que estén bien y que Dios les bendice tu diario siempre y un fuerte abrazo para todos. Oiga, ¿y por qué llora? Porque me da tristeza, porque tiene mucho tiempo que se juega. Díganse los pies que necesitan que regresen, aproveche. Miren lo que le envían. Eso es suyo, abrácelo con mucho cariño. Gracias, gracias hijos, gracias a todos. No me esperaba yo esta sorpresa. Le voy a leer algo. Sí. Dice, madre, quisiera estar contigo en este día especial. Pero la distancia nos separa. Así que desde donde yo estoy, te envío miles de abrazos. No olvides que mi corazón y mi cariño, te acompañarán hoy y siempre. Te deseo un día inolvidable. Donde no te falte amor y el calor de la familia. Que tengas un año lleno de alegría, mami. Te quiero. Estos son mis más anhelados deseos. Tu hijo. Desde el fondo de mi corazón. Suegra, dice aquí. Que este día se goce de amor. Que disfrute su día. Que Dios en su bondad le dé larga vida, salud y felicidad. Feliz cumpleaños, mamá Lipa. Ahora. ¿Sí? Sí, es esto. Ahora sí que la distancia nos separa. Ya son ocho años que no la veo. ¿Es para usted esta carne entonces? Yo digo que sí. Dijo Lipa, sí, ¿verdad? Sí. Dice, pero le quiero decir que la quiero mucho. Que Dios la bendice con otro año más de vida. Y deseo que la siga bendiciendo para que un día todos estemos juntos como una familia. Y como siempre lo he ilusionado. Un día no muy lejanos. Feliz cumpleaños. Un fuerte abrazo y un beso. Estefany. ¿Cómo se llama su hijo? Eladio. Sí, Eladio. Dígale algo pues. Ay, muchas gracias. Y se los agradezco mucho, aunque esté lejos. Pero les mando un fuerte abrazo para todos. Dígale usted, ¿por qué lo está viendo? ¿Lo estamos grabando? Ahí está puesta la tele, ahí la están viendo. Hacer que esté para acá para que salga en la foto. A ver. Dígale pues, lo que usted se haya aguantado durante algún tiempo. Si le quiero a usted decir. Lo que usted quiera decirle. Sí. Gracias, hijos. Les agradezco mucho. Y que estén bien. Y que Dios les bendice. Tu diario siempre. Y cualquier abrazo para todos. Oiga, ¿y por qué llora? Porque me da tristeza, porque tiene mucho tiempo que se juega. Dígase los peces, que necesitan que regresen. Aproveche. Miren lo que le envía. Gracias. Eso es suyo. Abrázlo con mucho cariño. Gracias. Gracias, hijos. Gracias a todos. No me esperaba yo esta sorpresa. La quieren mucho. A ver, ayúdenle con su arreglo. Ayúdenle con su arreglo, por favor. Porque pesa. Está contenta. Agárralo. Oiga, no me decís que le hicimos llorar. Estoy feliz. Y no me esperaba yo esto de mis hijos. Sí, porque tienen mucho tiempo. Cuando fui a California, que le pegaron a mi hermano. Por eso recuerdo y se me fue. Porque fui como ir hacia México. Cuando le pegaron a mi hermano. A los ocho meses murió. Y entonces ahí estaba mi hijo en California. Después se fue a Carolina. Y por eso me da tristeza a la vez, me acuerdo. Oiga, ya me hizo llorar, mira. Ya me contagió. Yo lloro de alegría y me da, pues a la vez me da tristeza. Porque está muy lejos. Sí, y luego pues mi nieto apenas tiene ni el mes que se fue. Y esos son tormentos para mí. Porque mi nieto estaba estudiando para su carrera. Y decidió ahí. Pues díganle aquí. Ahí en el estadio. A mí no me da. Ay, cuénteles. Porque ahí, díganle lo que quieran. Sí, pues gracias. Estás triste, enojada, díganle. Y estoy feliz y contenta. Y no me esperaba yo esta sorpresa de ustedes. Y se los agradezco mucho. Y que Dios los bendiga y siempre. ¿Sí? Sí. No.